10. Sura pasión por el deporte. El tema de Denis Bejarano es un tema ya crónico, es un tema ya antiguo. Tiene un esguince crónico, al parecer tiene una inestabilidad en el tobillo, entonces siempre se está lesionando. Entonces vamos a comenzar a hacer estudios, comienzos. ¿Qué es la operación de alerta? No podría decirle porque recién vamos a comenzar primero con una radiografía, ¿no? Entonces vamos a ir comenzando de cero ahora para poder llegar a un diagnóstico con él, ¿no? ¿Damián Licio, doctor? Damián Licio, tres semanas va a quedar fuera, ya está confirmado vía ecografía, entonces ahora solo es el proceso de recuperación, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de su lesión? Un desgarro del aductor izquierdo. ¿Izquierdo? ¿De cuánto centímetro? De tres centímetros. ¿Tres centímetros? Sí. ¿Cuántas semanas lesionaron? Por lo menos vamos unos seis lesionados, pero ya estamos recuperando, por ejemplo, el caso de Luis Méndez, ya está recuperando, el de Denis Pinto también, que es cuestión de que pase el dolor que tiene en la muñeca y vuelve también a los entrenamientos, ¿no? Diez. Una pasión por el deporte.